...de la cámara y dicen... Hola Perú, soy Pamela, soy de Lima y vengo a participar en el concurso más visto de la televisión peruana. Ven, baila quinceañera. Ya, algo así, por favor. Soy primera, yo primera. Hola, soy Viviana de Lima y mi pasión es el baile. Y yo voy a ganar el concurso. ¡Bravo! Esa es la actitud. ¡Bravo! Mi nombre es Brunela, soy de Cajamarca y he venido a este programa para disfrutar y hacer nuevas amigas. Para ser amigo mejor se hubiera quedado en Cajamarca. Hola, soy Camila, soy de Lima y estoy acá porque lo que más me gusta en el mundo es bailar. Siguiente. Mi nombre es María Fé, soy de Lima y sueño con ser famosa y acabar el hambre en el mundo. ¿Y esta qué cree? ¿Que va a ganar un concurso de belleza? Esa es mi hija. Digo que está muy linda, debería participar en un concurso de belleza. Hola, soy Rosy, de Lima y vengo para darle una alegría a mis papás. ¿En serio? Me he probado más huecha porque he escuchado en toda mi vida, pues. ¡Ay, pobrecita!